Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menuda imagen nos ofrece el estadio Dodragao, uno de los más grandes de todo Portugal. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Pitó córner el colegiado. Y aquí va el córner. ¡Salta con potencia! Ha fallado pero por muy poco. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¡Balón arriba! Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. El guachipato trata de crear juego. ¡La juega en largo! ¡Va por el gol! ¡Gol, gol, 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 gol del guachipato! ¡Va por fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen! Se ha colado muy bien, ¿eh? Dejando los defensas con un palmo de narices y la destrucción del jugador pillo. Bueno, es un guapo. ¡Inaugura del marcador en los instantes iniciales! ¡Corre con una bala por la banda derecha! ¡Balón para arriba! ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Intenta colar el balón! Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa. Cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni uno. ¡Abre el campo! ¡Balón en largo! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Vaya, lo han pillado! ¡Fuera de juego! ¡Balón largo del portero! El guachipato parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que busca? Yo diría... ¡Golpea gol! ¡Balón por el rachate! ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Lo ha hecho muy bien en la primera cazada, pero nada que hacer en el segundo disparo. El delantero ha demostrado una cosa importante en los reflejos. ¡Qué importante es lo reflejo por el delantero! Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el golpe de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. ¡Tienen la oportunidad de contraatacar! ¡La manda arriba! ¡Balón templado! ¡Cambia el juego a un compañero desmarcado! Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Prefiere jugar en largo! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Qué buena primera parte! ¡Empate a uno en el marcador! Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno. El rival estaba molesto por haberse dejado empateado al final, ¿eh? Pero no supieron contener la buena reacción del equipo contrario que fue a Portobas antes del descanso. El marcador al final de los primeros 45 minutos refleja igualdad. ¡Empate a uno! ¡Ya estamos en la segunda mitad! ¡Se mueve hacia el centro! ¡Despeja esta B! ¡Se hace con ella! ¡Se hace con ella! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Esta es muy clara! ¡Puede buscar el disparo! ¡Buen intento, pero no pudo ser! Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. ¡Buen intento, pero no pudo ser! ¡Buen intento, pero no pudo ser! ¡Buen intento, pero no pudo ser! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Así se culmina una gran remontada! El importante recupero de la posesión han tenido la batalla y la decisión que hace falta para apitar una jugada de pecado. El partido se va a reanudar tras el cambio. ¡Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia! Hombre, sin dudas, muy meritorio, pero mucho, ¿eh? Que hayan conseguido remontar. Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado. ¡Ha cortado el envío! Yo creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Gustavo, ojo a Vizor. Decide mandarla hacia adelante. Un pase en largo. Falta precisión. La defensa debe replegarse. ¡Abanda con decisión! Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Se ha pasado de rosca. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Recibe el balón en una buena posición. Está mirando la portería. ¡Se va a atrever! ¡Avanza y remata! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. La victoria ya es prácticamente su... Y aquí está el pitido final. Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo. Mantuvieron la cabeza fría y tienen el premio.